Bien, el llamado en esta emergencia sanitaria es quédate en casa, pero ¿qué pasa con las personas que deben salir a trabajar o les surge alguna urgencia? Todas estas recomendaciones las tiene Juan Carlos Muñoz, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Natalia, muchas gracias por invitarme al programa. Bien, ayer veíamos en la mañana luego de que se decretara el primer toque de queda aglomeraciones de personas en la madrugada tratando de ingresar al metro, tomar algún bus. ¿Cuál es el riesgo de esta situación considerando, por ejemplo, que las personas no están respetando la distancia social? Que es algo que incluso la Organización Mundial de la Salud ha sido enfática en recomendar una y otra vez. Bueno, la escena de ayer hablan por sí solas, ¿verdad? La gente además es muy molesta porque las condiciones en que se plantea el transporte público, para ellos que son cautivos de viajar de esa forma, vulneran todas las recomendaciones que les estamos dando desde la autoridad, desde el Ministerio de Salud, que es mantenerse a un metro, un metro y medio de distancia. Entonces ahí hubo claramente una descoordinación grave, en mi opinión, que afortunadamente hoy pareciera haberse corregido por medio de adelantar un poco la operación de metro y de esa manera disminuir la cantidad de usuarios que están en el sistema simultáneamente. ¿Qué es...? Bueno, sin duda el transporte público es un foco de contagio importante, ¿no? Así es, eso indica, ¿verdad? En condiciones normales, un día común, en Santiago, un día lunes, un día martes, ¿verdad? En la hora punta, podemos a veces observar en forma sistemática condiciones en que estamos apretados a más de 5 o 6 pasajeros por metro cuadrado dentro de un tren y en los buses no están distintos en algunos lugares. Entonces, efectivamente, las condiciones de transporte público se prestan para este tipo de contagios. Por eso es que es tan importante tomar las precauciones de tratar de que el sistema ofrezca una oferta, una capacidad de transporte que evite que las personas tengan que estar en esas circunstancias. La tentación que tiene el metro o los buses es bajar la oferta, dado que la demanda baja, y yo creo que eso es algo que hay que evitar a toda costa, y espero que la autoridad lo esté comprendiendo de esa manera. Entiendo también que eso exige de parte de los operadores de buses y del metro de poder conversar con su gente, con la gente que conduce los buses, que conduce los trenes, que es guardia en las estaciones, de modo de ser generoso respecto de estar trabajando en condiciones en que probablemente ellos preferirían estar haciendo cuarentena. Pero hay ciertos servicios en la ciudad que no se pueden detener, y este es uno de ellos. El transporte público es algo que necesitamos para que los hospitales puedan estar ofreciendo la cantidad de personal que requieren, los supermercados lo requieren. Hay un montón de servicios en la ciudad que requieren de estar funcionando, y para ellos el transporte público es fundamental. Sí, Juan Carlos, hay muchas personas que están realizando esta cuarentena preventiva, están en sus casas resguardándose, pero una de las preguntas que hacíamos al inicio de este segmento es que, ¿qué pasa si es que yo de igual forma tengo que ir a trabajar, tengo que tomar el transporte público? ¿Cuáles son las recomendaciones ahí? Bueno, la ciudad, y en ese sentido nuestras ciudades tienen un pecado gigante, son tremendamente segregadas e inequitativas. Quienes vivimos en el sector oriente, ¿verdad?, tenemos la posibilidad de poder llegar a nuestro trabajo en forma mucho más rápida, con menos gente en los trenes, y por lo tanto para nosotros, para quienes vivimos en el sector oriente, es difícil entender a veces las condiciones en las cuales tiene que viajar la gente del sector sur y poniente. Y por eso es tan importante, creo yo, y es parte de las lecciones de esta crisis, es que le demos más gobernanza a la ciudad, más planificación, que dejemos de permitir que la ciudad se siga desarrollando como se está desarrollando, y hagamos un esfuerzo muy consciente y muy estructurado para que la ciudad sea más policéntrica y haya más espacios de trabajo y más espacios de oportunidades para la gente del sector sur, del sector norte, del sector poniente, más cerca de donde ellos viven. Yo creo que ese es un tema súper importante. ¿Y concretamente qué significa eso? Significa, por ejemplo, poder generar algún tipo de incentivos tributarios para que las empresas se puedan poner más cerca de ellos. Significa que el Estado a lo mejor tenga que salir a instalarse más cerca de sectores como el Paradero 14, como Las Rejas, como San Miguel, como quizás Independencia, Recoleta, y salir al encuentro de esas personas de modo de poder ofrecer espacios laborales y universidades en esos sectores. No tiene sentido el dejar que la ciudad siga expandiéndose hacia el oriente, hacia más cerca de donde la gente como Ana vive, con distancias cada vez más largas de viaje para aquellos que reciben en el resto de la ciudad. Yo creo que tenemos que poner un poco más de planificación en nuestra ciudad, limitar el desarrollo de este tipo de atractores de viaje en el sector oriente y poner un poquito más de cota a la expansión urbana. Pero viendo la pregunta que tú me hacías al principio, que tiene que ver con la gente que tiene una necesidad de viajar hoy día para llegar a los trabajos, ¿verdad? Hoy día el transporte público es probablemente la mejor alternativa que hay para muchos de ellos, que carecen, por ejemplo, de un automóvil. Y yo creo que en ese sentido hay que exigir de parte de las autoridades que las circunstancias como las de ayer no se repitan. La ministra ha sido bien clara respecto de la responsabilidad que ella toma y el esfuerzo que está haciendo para tratar de que eso no pase nuevamente y mantener una capacidad que evite aglomeraciones como las de ayer. Y yo espero que Metro también esté haciendo lo mismo en ese sentido. Sí, Juan Carlos. Me parece que... Dígame. Metro, por ejemplo, anunció ya hace varios días que están sanitizando las instalaciones. Se han tomado medidas, al menos por parte de Metro, pero personalmente, ¿qué debería hacer uno también? Bien, quizás ir con mascarillas o con guantes o estar a distancia con las personas. ¿Cuáles son las recomendaciones del autocuidado, estas recomendaciones personales que se deberían tomar en consideración a la hora de tomar el Metro o también tomar algún bus? Bueno, yo soy un especialista en transporte, pero dirijo un centro de desarrollo urbano sustentable en el cual este tipo de temas se conversan. Y mi entendimiento es más o menos evidente. Si usted va a usar el Metro, haga un esfuerzo por tratar de no tomar contacto tanto con tubos donde uno se toma, con otras personas. Y si lo hace, porque a veces es inevitable en el Metro o en los buses, que no llevarse las manos a la cara para evitar ese tipo de contagio. Y el momento de poder salir del Metro, del bus, poder salir a lavarse las manos rápidamente. Yo creo que esto también pone de manifiesto algo que es importante, que es que el Metro cumple un rol fundamental en nuestra ciudad y es un error, en mi juicio, que no haya baños en el Metro. Hoy día hay gente que viaja a veces dos horas para llegar a su destino y en ningún momento en su trayecto tiene alguna oportunidad para ir al baño. Y es algo tan importante como eso. Yo creo que Metro debiera reflexionar respecto del rol que juega y la importancia de que, sobre todo en las estaciones de combinación, haya baño para que las personas puedan hacer su necesidad, en este caso, lavarse las manos. En otros países, si tuviéramos que compararlo con las estrategias o las medidas que están tomando otros países, ¿cuál sería la diferencia? Porque un ejemplo es que la empresa municipal de transportes de Valencia, por ejemplo, solamente tiene un máximo de 20 personas en cada bus para, obviamente, respetar esta distancia. ¿Cuáles son las otras medidas que se han hecho en el plano internacional y que se deberían replicar acá en nuestro país? Bueno, esa que usted menciona es súper interesante y exige, de alguna manera, enfrentar a los usuarios y decirles, mira, van a tener que ocupar el sistema de una manera un poco distinta. Yo creo que ayer, por ejemplo, en las estaciones de metro en la mañana, lo razonable era que funcionarios de metro hubiesen salido a la superficie a decir, no hay ninguna razón que ustedes se apelotonen en toda la entrada, todos van a caber en el tren, sepárense un metro y dar instrucciones a los usuarios que requieren un poco este orden y esta comunicación. Es muy importante, creo yo, que la autoridad no solamente dé indicaciones y regule los espacios, los tiempos de viaje o la hora de apertura, sino que al mismo tiempo salga el encuentro de los usuarios de modo de colaborar a que los usuarios se coordinen y puedan tomar las acciones que hacen que el sistema sea más seguro. Una cosa interesante también que se ha hecho en otros países es la sanitización de los vehículos. En algunos casos se ha hecho incluso con rayos ultravioleta, que me parece una manera bien interesante de poder hacerlo, porque los rayos ultravioleta tienen esta propiedad de que destruyen, rápidamente matan las bacterias, y creo que también lo hacen con los virus y es parte de lo que han estado haciendo, por ejemplo, en Shanghái. Es algo que se podría implementar en Chile y que a lo mejor habría que analizarlo, podría ser más costo efectivo que alternativas manuales que son mucho más lentas. También te quiero preguntar acerca de otra situación. Desde el 18 de octubre hay muchas estaciones de metro que siguen cerradas, sin embargo hay algunas que están abiertas, pero algunos accesos siguen con las puertas cerradas. Leía también en redes sociales que muchas personas exigían que se abrieron esas puertas para evitar las aglomeraciones por uno de los accesos. ¿Crees tú que esa es una buena medida? Parece súper evidente, ¿verdad? La verdad que hay muchas de estas ideas que salen de las personas que usamos el transporte público y que nos damos cuenta rápidamente que hay cosas que a lo mejor desde un punto de vista de la seguridad en este caso, la violencia con que se estaban manifestando algunas personas respecto a las estaciones de metro, que no tienen ningún sentido que se mantengan, sobre todo en las horas punta de la mañana, en las cuales lo que la gente necesita es la mayor cantidad de acceso disponible para poder tener el menor contacto posible con las personas que viajan con ellos. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Sería súper adecuado que Metro fuese un poquito más laxo respecto de esa estrategia que había tomado, que tenía sentido probablemente desde un punto de vista de la seguridad de la violencia y de las manifestaciones, pero que no tiene ningún sentido cuando estamos pensando en la pandemia que estamos enfrentando. Yendo más allá del transporte público, del metro o de los buses, ¿qué pasa, por ejemplo, con Uber, con los taxis? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener en consideración en el momento de tomar uno de estos servicios? No conozco si es que las empresas que usted menciona tienen algún tipo de política de sanitización del espacio del pasajero una vez que la persona deja el vehículo. Sería bueno que lo hicieran porque uno entra al vehículo y la verdad es que no sabe si la persona que estuvo sentada donde no está sentado tenía coronavirus antes. Entonces, yo creo que es importante en ese sentido que también el autocuidado de entender que en todas las zonas de la ciudad existe ese riesgo, que hoy día para evitar este tema tenemos que todos cuidar de no enfermarnos, porque si nos enfermamos ponemos en riesgo a las personas con las cuales nos vamos a contactar también. Entonces, esto de cuidarse y de cuidar a los demás es clave. Y por lo tanto, me imagino yo que si yo usara Uber, yo lo que haría es probablemente tener algún tipo de gel o de algo que permita limpiar los lugares donde voy a tener contacto o en cuanto salgo del vehículo, lo más rápido posible, poder volver a lavarme las manos y poder volver a sentir que estoy en la zona más segura. Mencionabas muchas medidas que se deberían aplicar acá a nuestro país. Quedan algunas semanas para que se registre el pic de coronavirus. ¿Cuál crees que son las medidas más urgentes y que se deberían aplicar lo antes posible? Bueno, yo creo que me voy a enseñar exclusivamente las medidas de transporte, evidentemente, que es lo que yo manejo. Claro, transporte público. Yo creo que es muy importante transmitirle a la gente que ojalá que se mueva lo menos posible. O sea, el mejor viaje en este sentido, en este periodo, es el viaje que no se realiza. Y eso es clave y ojalá que todos podamos utilizar lo más posible las posibilidades de poder realizar nuestras comunicaciones y nuestros trabajos y nuestros trámites a través de las medidas como lo que estamos haciendo ahora, en que yo no estoy en el set de televisión, sino que estamos hablando desde mi casa. Lo otro es tratar de, ojalá, los viajes a hacerlo lo más locales posible, sin tener que viajar demasiado, aunque, por ejemplo, viajar en algunos modos de transporte es bastante seguro. Si yo me muevo en mi automóvil, por ejemplo, yo lo considero extraordinariamente seguro. Pero también si yo me muevo en mi bicicleta lo encuentro bastante seguro. Yo creo que la bicicleta, en este sentido, aparece como un modo de transporte bastante interesante para moverse para aquellos que lo pueden hacer. Y además es un modo de transporte que yo creo que cuando la pandemia pase y volvamos a tener, a lo mejor, la vulnerabilidad asociada a la crisis social que podría volver, o las condiciones de congestión de una ciudad que tiene cada vez más automóviles, creo que el tema de la bicicleta es algo que deberíamos abrazar con mucho más entusiasmo. Es un modo de transporte que tiene demasiadas bondades en términos de contaminación, de congestión, de accidentes, de gases de efecto invernadero, y de salud pública. Es muy saludable usar la bicicleta. Y es muy económico en términos de infraestructura. Entonces creo que ahí hay un espacio muy grande para poder mejorar y ojalá que la autoridad no solamente plantea que es atractivo que haya bicicletas, sino que además destine parte de la infraestructura nueva a que la bicicleta sea un modo muy importante de movimiento en nuestra ciudad. Sí, esperemos. Así también podríamos ser una de las capitales con muchas bicicletas como lo son también muchas capitales europeas. Muchísimas gracias por este contacto. Le agradezco. Encantado de conversar. Chao, Natacha. Que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Bien, de esta forma nosotros nos despedimos. No se vaya porque viene Mundo Plus hoy con Florencia Díaz. Que esté muy bien. Buenas tardes.